Mi nombre es Aitana y me uní al grupo de UNICEF porque quiero convertirme en una representante para las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. Considero que el clima, el cambio climático y la discapacidad deben no estar unidos porque las personas con discapacidad no tienen mucho conocimiento sobre el tema. Considero que la accesibilidad cognitiva no está muy desarrollada de todo en estos planes porque los medios que se ponen a la disposición no tienen en cuenta otras necesidades comunicativas y del desarrollo. Es por eso que se deben poner en marcha programas y medios mediante los cuales sean accesibles. Considero que en estos grupos dar a conocer medios como la lectura fácil, los pictogramas o otras herramientas digitales es fundamental para que todos nos sentamos incluidos. El cambio climático puede ser una oportunidad social y laboral para formar y dar a conocer a las personas con paredes y cerebrales. Además, puede ser también otra herramienta para que cuando se abra mediante el cambio climático de ciudades amigas del mismo, también se incluyan a los medios de transporte como accesibles además de adaptarlos a las necesidades de consumo mínimo. Gracias. Gracias.